En materia de inseguridad, uno de los factores que más le preocupa a los senadores es la alta participación de jóvenes en la comisión de delitos. Hurtos, microtráfico y lesiones personales son los delitos que más cometen los jóvenes. Cifras del Instituto Nacional de Bienestar Familiar afirman que diariamente en Bogotá 12 menores de edad cometen algún delito. Es un tema de oportunidades. Si aquí no se le da oportunidad de estudiar, de formarse a nivel intermedio, a nivel superior y también de buscarle posibilidades laborales, de inclusión laboral a los muchachos y a las muchachas, pues realmente vamos a tener el caldo de cultivo del agravamiento profundo de la inseguridad ciudadana en nuestras ciudades. Además de la falta de oportunidades de empleo, la poca presencia de los padres en casa es uno de los motivos que lleva a los jóvenes a cometer delitos. Niños siendo inducidos a ser vendedores de droga y consumidores tempranos de droga. Vamos a combatir este flagelo. Desde el Senado se propone que haya un trabajo de prevención delincuencial desde casa y un fortalecimiento en la fuerza pública. Con un liderazgo mucho más fuerte del Ministerio de Justicia en materia de política criminal, trabajar con el bienestar familiar, con las instancias de protección en un sistema coordinado, un sistema coherente de atención a la infancia y de prevención de la criminalidad y de los delitos que están cometiendo los menores, que son usados muchas veces por los mayores, por los padres para cometer delitos porque son inimputables. Según cifras de la Fiscalía, jóvenes entre los 14 y 17 años son quienes cometen delitos de mayor impacto.